En la madrugada del sábado, una mujer fue apuñalada 14 veces en su cuerpo por su expareja. Esto en discusión en su vivienda del barrio Bellavista de la Comuna 4 de Barranca Bermeja. Precisamente consultamos con los defensores de derechos humanos y rechazan este tipo de actos. Lo que nosotros hemos dicho como credos es que durante el periodo pandemia y pospandemia evidenciamos posiblemente no un incremento de casos, pero sí un incremento de denuncias sobre casos que nosotros catalogamos y solicitamos, además formalmente, que sean catalogados como casos de violencias basadas en género. No consideramos y rechazaríamos rotundamente que sean catalogados como casos de violencia intrafamiliar. Para nosotros es un caso de violencia basada en género que debería ser tipificado como una tentativa de feminicidio dada las condiciones de la víctima. La Organización Femenina Popular también se ha pronunciado frente a este caso y hace el llamado a las autoridades para acelerar los procedimientos de esta mujer. La Organización Femenina Popular rechaza tajantemente el intento de feminicidio del cual fue víctima la señora Sandra y Patricia Simanca Aguas el pasado sábado 5 de febrero en horas de la madrugada por parte de su expareja sentimental. También estamos acompañando a la víctima y su familia, no solamente con la asesoría jurídica, sino también el acompañamiento psicológico debido al estado actual de la víctima, quien en este momento está en etapa de recuperación de sus heridas en un centro hospitalario de la ciudad. La mujer fue trasladada a un centro asistencial y valorada por el personal médico. Ante eso se espera un pronunciamiento por parte de las autoridades con referencia a este caso. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Eider Campo para Enlace Noticias.